Enlazamos con nuestra compañera periodista Lorena Bogantes, porque resulta que un adulto mayor se metió con todo en su vehículo a un supermercado en Alajuela. Ahora este tema pone sobre la palestra nuevamente la discusión de si debe existir o no un límite de edad para conducir. Adelante, Lore, buenas tardes, un gusto saludar. Igualmente, Paula, y aquí también está el tema de en general las características que debe tener una persona para poder tener una licencia de conducir, quizás más allá de la edad. Hablamos ahorita de personas adultas mayores, porque en apariencia este hombre sería un adulto mayor. Parece que tuvo alguna situación y fue por esto que el vehículo quedó dentro de este supermercado. Esto sucedió en Alajuela. Vamos a ver los detalles. Un vehículo terminó dentro de un local comercial cuando el chofer, al parecer, cometió un error y perdió el control de este. Aceleró y chocó contra la mercadería. En ese momento lo que se escuchó fue un impacto, un aceleronazo de un carro. De hecho, yo estaba acá, en la carnicería, estaba haciendo chicharrones. Cuando escuché fue el aceleronazo, veí, cuando vi fue el carrito que, veí, impulsado, se metió al super, el éxito. De hecho, yo creo que del mismo nervio, el señor, que dicen que era un señor, trató como de sacarlo y lo que hizo fue impulsarlo más adentro. El guarda brincó, se cayó. La situación estuvo ahí un poco complicada. Al parecer, ninguna persona resultó herida. El conductor era una persona mayor. Llegó fuerza pública primeramente y después llegaron los de Cruz Roja, los paramédicos. El señor, gracias a Dios, estaba bien, ¿verdad? Sí es, tiene una discapacidad, porque se ve con bastón. Gracias a Dios, creo que no hubieron heridos, ni situaciones que lamentar. En Costa Rica, la ley de tránsito establece una edad mínima para obtener la licencia de conducir, pero no una edad máxima. Aunque la población adulta mayor no es la que provoca más accidentes ni fallece producto de ellos, pero sí sufren ciertos cambios físicos y mentales que pueden hacer más difícil la conducción. Si el auto empieza a tener golpes, extrañamente que cuando se está parqueando golpea un poste o golpea una estructura o golpea otro auto, es un signo que nos tiene que decir que esa persona está disminuyendo su habilidad de manejo. También, si la persona se ve muy alterada o se vuelve muy agresiva o muy pasiva al manejar, eso también es otro signo. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Realmente son los profesionales de medicina los que nos tienen que certificar a cada uno si estamos en condiciones aptas para manejar un vehículo. Esto realmente no va a depender tanto de la edad porque podría ser una persona mayor que esté en muy buenas condiciones y una persona de mi edad que tal vez no tenga las condiciones o las aptitudes necesarias. Ahora, es un tema que nosotros siempre podemos revisar. Hay que hacerlo, yo creo que con base en la técnica, la ciencia y el derecho comparado. En otros países no existe tampoco una edad máxima para conducir, sin embargo, si se reducen, por ejemplo, los tiempos para renovar la licencia. Tal es el caso de México, que a partir de los 60 y hasta los 80 años se renueva cada cinco años y los mayores de 80 deben hacerlo cada año. En Estados Unidos, Japón y Colombia, los mayores de 70 años deben realizarse un examen motriz y visual para determinar si siguen teniendo la habilidad para conducir. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Gracias. 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 Gracias.